¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión en esta jornada de viernes. Último día de la semana. Mucha información para compartir lo que viene sucediendo aquí en nuestro departamento. Obviamente los damnificados por la creciente del río Uruguay siguen recibiendo su kit de limpieza para sus hogares. Lentamente está bajando. Las aguas del río Uruguay se instalan en estos momentos en 12 metros con 10 centímetros. Y el panorama se va a ir aclarando mucho más con el paso de los días. Además, obras de la Intendencia que se inauguraron hace instantes nada más en la zona del Cerro. Y presencia en las últimas horas del diputado. Hablamos de Felipe Carvallo, diputado de la lista 711 en las últimas horas aquí en nuestro departamento. Y todo el deporte que se viene para repasar este fin de semana con toda la cartelera del fútbol. Lo dejamos con los titulares a partir de este momento en esta segunda edición de Salto Visión. Allán cadáver. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado por personas que comenzaron la limpieza de sus viviendas, que se vieron anegadas por la creciente del río. Fue en la zona de Cervantes y La Valleja y se estima que el fallecimiento data de varios días. Demanda. La familia del niño Alexis de Lima, que falleciera tras ser internado en el Hospital Salto y a entender su familia, que hubo una mala praxis tras la instancia de conciliación y no haberse llegado a un acuerdo, iniciarán demanda. El abogado de la familia, el doctor Pablo Perla, dio los detalles. Abuso de funciones. Con la presencia de la senadora Virginia Cardoso, en Club Ferrocarril, se habrá de cumplir una instancia de debate y análisis de esta ley que se pretende derogar. Será una jornada de intercambio y discusión. Deportes. Fin de semana a todo fútbol. Las divisionales A y B juegan sus respectivas fechas. Será la décima primera en la B y la décima en la divisional A. Además se prevé la realización de varias actividades deportivas durante el fin de semana. Señores, comenzamos a compartir toda la hora de información aquí a través de esta segunda edición de Saltovisión. Hay que hablar lamentablemente de un nuevo fallecimiento, en este caso en las aguas del río Daimán. Esto fue un hecho que ocurrió en la mañana de hoy sobre las 10 y media. Fueron alertadas las autoridades policiales a propósito de una persona que se encontró ahogada en las aguas del río Daimán en la mañana de hoy. Aparentemente se trataría de un suicidio de una persona de unos 80 años en la mañana justamente de hoy. Un automovilista que pasaba justamente por un lugar alcanzó a ver algo de esta escena lamentable, dramática. Y que bueno, las autoridades en las últimas horas tomaron conocimiento y están procediendo a propósito de saber en definitiva cuáles fueron las causas de este infortunado suceso justamente producido en la mañana de hoy allí en la zona del río Daimán. Allí vemos autoridades especiales de lo que fue este procedimiento, allí en la zona del río Daimán, muy cerca obviamente de uno de los principales centros turísticos que tiene nuestro departamento. Allí efectivos policiales, también todos los profesionales que actúan y rodean en cada uno de estos casos presentes en este hecho que reiteramos fue sobre las 10 y media de esta mañana. Hay que agregar además que autoridades siguen trabajando a propósito de este hecho para en definitiva saber las causas que derivó del fallecimiento finalmente de este ahogado de los 80 años en la mañana de hoy según constata autoridades de la policía en las últimas horas. Hay que decir que los damnificados por la creciente del río Uruguay están recibiendo a través de un comprobante sus artículos para la limpieza de sus hogares. Esto ocurre en el centro de la ciudad, así entregados por ADRA. En este momento nosotros estamos trabajando entregando los kits de limpieza para las viviendas. En esta jornada de ayer y hoy hemos entregado aproximadamente 500 kits de limpieza para las viviendas. Esto, digamos, en estrecha articulación con el SECOED y con el Sistema Nacional de Emergencia. Incluso, digamos, hemos separado algunas tareas. La entrega del registro y la entrega de los vouchers ha sido responsabilidad del SECOED departamental y nosotros nos hemos encargado de recibir a las familias y entregarle tanto los kits que han sido donados por ADRA y también los kits que han sido donados por el Sistema Nacional de Emergencia. La tarea viene fluyendo, se viene haciendo de una manera positiva y las familias lo están recibiendo de muy buena manera, ¿verdad? Creo que es un apoyo que tiene que ver con las necesidades prácticas y cotidianas de los vecinos que están regresando a sus hogares y ahora queda como toda la tarea de recuperar la vivienda, de limpiar, de desinfectar. Es una tarea que lleva su tiempo y que muchas veces los vecinos no cuentan con los medios o tal vez pueden disponer ese dinerito para cubrir alguna otra necesidad del grupo familiar. ¿Cuáles o cuántos son los artículos que consta el kit justamente? Muy bien, el kit consta aproximadamente de unos 14 artículos y básicamente tiene que ver con detergente, paños para el piso, escoba, lampazo, guantes de goma, también se entrega detergente, cal, jabón en polvo, hipoclorito, o sea, toda una serie de artículos orientados a la limpieza de la vivienda, ¿verdad? Y bueno, esperamos que sea un aporte positivo y útil para la sociedad y para la comunidad aquí de Salto. Sensaciones de la gente porque seguramente hay más de una historia, ¿no? Nosotros hemos estado implementando un mecanismo porque nos gusta tener la retroalimentación del vecino, digamos, cómo se sintió, cómo fue tratado, qué cosas le parece que puede ser necesario mejorar y realmente hemos encontrado algunas opiniones muy interesantes de los vecinos y la mayoría de la retroalimentación que tenemos ha sido positiva, ¿no? Una sociedad muy solidaria, una sociedad muy agradecida y que han valorado de una linda manera este aporte que se está haciendo desde ADRA y también desde el Sistema Nacional de Emergencias. ¿Hay gente que reclama más de un kit, por ejemplo, o no? O sea, siempre hay algunas situaciones que tenemos que manejar, pero creo que... ¿Tenemos que contemplar, por lo pronto? Pero cuando, digamos, tenemos como criterios claros para trabajar, es más fácil de encuadrar esas situaciones y siempre existe la regla y existen algunas excepciones justificadas, ¿verdad? Bien, en otro orden de la información les decimos que el jefe comunal de nuestro departamento, el doctor Andrés Lima, se reunió con el intendente de Concordia. Nos referimos a Enrique Cresto. Allí se reunieron con autoridades del Rotary Club, en la ciudad vecina Argentina, donde firmaron un documento para impulsar el proyecto de un puente vecinal. Contento con Celia, con todo el Rotary, con Andrés nuevamente, encontrándonos ya en un hecho histórico que tiene que ver con el desarrollo regional, con la tender puentes y la unión de dos países, pero no ya solamente a través de un puente internacional que nos queda a 100 kilómetros a una ciudad y a la otra cuando tenemos que ir y volver en el día, sino con la posibilidad de que las dos plazas principales estén a 4 kilómetros y con un desarrollo realmente turístico. Y bueno, contento porque cuando nosotros empezamos a transitar este camino, nos encontró en un momento de tristeza concordia, aquella inundación del 2015. Y bueno, lo importante es que hoy ya estamos con agenda en común para muchas cosas. Yo contaba recién que hoy, corriendo por el Naranjal de Pereda, vi donde ya estaban viendo para instalar el obrador y hacer el movimiento de suelo, la empresa adjudicataria de la planta de agua postalizadora, con el anillado, una obra faraónica, una obra de las más importantes de las últimas décadas, después de la represa de Salto Grande, la obra más importante. Emocionada, siempre es emocionante hacer historia, y hacer historia, desde mi punto de vista, con estos dos jóvenes, doblemente emoción. Porque esto es lo último que dije, es entregar la aposta. Acá no hubo nada político, acá no hubo nada económico, acá no hubo nada intencional, acá hubo el pensamiento y el corazón puesto en el futuro. ¿Quién no va a disfrutar? No sabemos. Bueno, pero algo que nació hace más de 20 años, hoy está muy cerca de concretar. Pero esto es lo que le tenemos que enseñar a las generaciones jóvenes. No es todo ya. Cuando hay una necesidad, y esto es Rotary, cuando hay una necesidad, Rotary la detecta, proyecta y espera. En los tiempos se van a dar. Siempre que esa necesidad sea necesidad, acá le tenés el ejemplo. El doctor Andrés Lima, además, señaló la importancia que genera este puente vecinal para las dos ciudades. Nos vinimos con las manos vacías, nos vamos con un acta, con un acta firmada por los dos gobiernos, firmada por los Rotarios de Concordia, los Rotarios de Salto, un proyecto que tiene sustento en la comunidad, que eso es lo que le ha dado tanta permanencia. Un proyecto que inició, una idea, una idea loca que inició, o sea, inició en el año 1995, que ya lleva 22 años, pero que hoy toma fuerza, toma cuerpo como nunca. Y destacar el apoyo de la Municipalidad de Concordia, del Gobernador de Entre Ríos, del Gobierno Nacional de la República Argentina, el apoyo naturalmente nuestro, del Gobierno Nacional también en Uruguay. Y con mucha expectativa, un poco lo que hemos acordado con Enrique, es tener los proyectos, tanto del puerto, en nuestra ciudad, el aeropuerto internacional de Concordia y el del puente vecinal, tenerlo pronto para finales del mes de julio, para poder efectivamente cumplir con los plazos y con los requisitos que pide el BID, presentarlo, y bueno, ahí soñar con toda la fuerza, el apoyo y las ganas que tenemos de que esto pueda corretarse. Bien, señores, una charla que se va a llevar a cabo esta noche sobre las 19.30 horas en Ferrocarril, estará a cargo por el diputado de la lista 567 del Frente Amplio, y el tema será abuso de funciones. Vamos a intentar dedotar nuestro punto de vista que tiene que ver con lo que tú decís, que fue la derogación parcial, porque la derogación fue por parte del Senado. En diputados nosotros, con nuestro compañero Luis Puig y Carlos Coitinho, nos opusimos a la derogación lisa y llana como estaba propuesta, y hoy se armó, o se abrió un espacio de debate en la interna del Frente Amplio a partir de esa oposición nuestra y de otros compañeros más, como el Flaco de los Santos, Dario Pérez, que bueno, que permite abrir un debate y tener las perspectivas de que no se derogue lisa y llanamente como estaba propuesto, sino de hacerle algunas modificaciones, que por un lado le den seguridad jurídica a quienes pueden ser juzgados por ese delito, y por otro lado que le den seguridad a los ciudadanos en general, de que bueno, cuando se administran los recursos del Estado, hay una posibilidad de ser juzgados y eso se hace de mala manera. Y tener en cuenta que no son solamente los recursos que maneja el Ejecutivo Nacional, sino que también hay ejecutivos departamentales, en este caso creemos nosotros que no solamente el Frente Amplio está interesado en este caso de derogarlo como lo hicieron en el Senado, sino que hay gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, que también estaría muy interesada en derogarlo, pero claro, el precio político lo está pagando el Frente Amplio y eso por nosotros fue un error político por una cuestión de oportunidad, porque obviamente hay algunos compañeros que hoy están siendo juzgados, como en el caso de Lorenzo y Caloya. ¿Con nombre y apellido esto justamente? No, nosotros no creemos que sea con nombre y apellido, pero la gente puede pensarlo y nosotros creemos que sí, que justamente ese fue el error político, dar la oportunidad de pensar que esto es con nombre y apellido y no generar un debate interno que permitiera justamente ver todas las posiciones que había. Para nosotros, más allá de que sea con nombre y apellido o no lo sea, nos parece que la derogación lisa y llana no corresponde, por las razones que ya te expresé, porque nosotros creemos que modificándola esta ley le da seguridad jurídica a quienes pueden ser juzgados por esta ley y además le da seguridad a los ciudadanos de que, bueno, que aquel dirigente político que esté manejando los recursos del Estado puede ser juzgado si corresponde. Señores, los invitamos a compartir ahora un informe a propósito de una persona que fue encontrada muerta en la zona del barrio La Estrella. Remitiéndonos a la información policial, se da cuenta que en la tarde de ayer jueves, policía concurrió a la zona del barrio La Estrella donde a raíz de la bajante del agua fue encontrado un masculino NN, ya en estado de descomposición. Inmediatamente fue enterado el juez penal de cuarto turno quien dispuso se preserve la escena del hecho. Se constituye en el lugar coordinar médicos forense y policía científica para que también concurran al lugar. Intervino personal policial de la seccional primera. En base a otras fuentes, en este caso el portal de noticias de Radio Tabaré, se informa que sobre la hora 15 de ayer jueves, un llamado al servicio de emergencia 911 de vecinos de calle La Valleja y Cervantes, puso sobre aviso a las autoridades sobre la aparición de un cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba en el patio de una vivienda con frente a calle La Valleja, entre Cervantes y Vilar de Bo. Vecinos del lugar explicaron que la mayoría de las familias recién comenzaron a realizar las tareas de limpieza de sus casas para poder regresar y así poder habitarlas. En la mañana de ayer, mientras limpiaban, algunos de estos vecinos sintieron un olor fétido, pero no le prestaron demasiada atención creciendo que se trataba del olor habitual que queda tras las inundaciones una vez el agua comienza a descender. Recién sobre la tarde, algunos vecinos observaron que sobre un muro sobresalía una prenda de ropa y al mirar por encima, vieron el cuerpo de un hombre sin vida que colgaba de los muros y quedó al descubierto una vez que el agua comenzó a descender. Testigos del hecho explicaron a este portal que el hombre estaría caminando por los muros que dividen los patios de las casas en esa manzana y que habría perdido el equilibrio, motivo por el cual se precipitó al agua y sus ropas quedaron enganchadas en unas varillas que sobresalen del muro de una de las viviendas. Las evidencias primarias apuntan a un ahogamiento y esta persona se encontraría allí desde hace ya varios días. Ahora, se procura identificar a esta persona y saber fehacientemente cuál fue la causa de su fallecimiento. Un hecho lamentable realmente. Señores, los invitamos a compartir la primera pausa en esta segunda edición de Saltovisión. Tras la misma hay más información. Ya venimos. Llegó a Salto Circo Transat El nuevo circo del Uruguay de chica mis rulos eran graciosos pero de grande un descontrol. ¡Mal! Tenían vida propia. Nuevo Fructis Control y Definición Rizos Poderosos de Garnier Como tiene aceite de coco lo deja controlado definido. ¿Mirá? Son elásticos. Aguantan todo todo el día. Nuevo Fructis Control y Definición para Rizos y Lisos Elegí el tuyo Rizos Super Definidos Garnier El programa deportivo con más historia Todos los deportes están en Deportes en el 8 Domingos 19 horas por Canal 8 Televisora Salto Grande Con la mayor cobertura en el departamento de Salto Ferretería y Barraca Jorge Pinturas Aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria Ferretería y Barraca Jorge Avenida Barbieri Esquina Juncal y Avenida Solari Esquina Boicua Ellos son María y José Son los preferidos de las parejitas que recién empiezan y nos traen esta espectacular oferta Ahora todos nuestros planes traen Whatsapp gratis sin gastar tus datos Llévate un Samsung Galaxy J1 Ace gratis con el plan de 5 gigas por 715 pesos por mes IVA incluido Más servicio Mejor internet Elegí todo Movistar Salus sigue festejando sus 125 años y te presenta tus personajes preferidos de Mi Villano Favorito 3 Buscan tus botellas de Salus Hay más de 30 motivos para coleccionar No te pierdas Mi Villano Favorito 3 Solo en cines a partir del 29 de junio Seguí festejando con Salus sus 125 años Señores continuamos con más información aquí en Salto Visión Obras de Teatro para este fin de semana será en la Sociedad Italiana en este caso por parte de La Galera y en este caso presentando La Prudencia una obra de Claudio Gottbeter Arranca La Galera con sus comedias como está acostumbrado el público que lo sigue siempre y esta vez conoce una obra de un autor argentino Claudio Gottbeter del cual estuvimos leyendo y nos gustó mucho su propuesta en una obra que se llama La Prudencia está interpretada por tres mujeres tres mujeres grandes que se reúnen a esperar el año nuevo o sea una situación común corriente que le puede ocurrir a cualquier ciudadano pero ellas están preocupadas por la inseguridad social siempre La Galera trata de tocar temas que identifiquen a cualquier ciudadano y nos pareció esta propuesta de este autor que traía un tema muy actual que es lo que a veces todos tememos al salir a la calle llegaré con todo llegaré sano salvo bueno estas mujeres traen esa inquietud esa necesidad de estar estoy seguro en mi casa no lo estoy estoy afuera como vivimos pero de una forma muy jocosa muy cómica o sea de una tragedia reírnos de una tragedia como le puede suceder a cualquiera pero el autor lo sabe pintar de una forma muy cómica y es lo que tratamos de que el público lo reciba de esa manera la obra tiene una duración de una hora aproximadamente está dirigida por nuestro director que es Ricardo González Betey y en este momento estamos en la parte de actoral Cristina Testa María Lagrega y Evangelina Cavallo o sea quien les habla y además todos los compañeros de la galera que trabajan en todo lo que tiene que ver porque cuando uno monta una obra de teatro bueno está la utilería está la escenografía está la parte de vestimenta o sea todos los compañeros de la galera se unen para la presentación de esta obra que va el 24 de junio a las 20 y 30 en la sociedad italiana que es nuestro lugar nuestro recinto donde nos encontramos siempre y después se va a hacer en posteriores sábados porque es obra de la temporada y están a la venta ya las entradas ahí mismo en la sociedad italiana a partir de las de las 13.30 hasta las 17 horas ahí en la Secretaría de la Sociedad Italiana con un costo de 200 pesos en otro orden de la información le decimos ahora que se realizó la primera audiencia conciliatoria por el caso del niño Alexis Lima fallecido en el hospital el salto el pasado 5 de enero en este caso el abogado de la familia nos referimos al doctor Pablo Perna hizo referencia a este tema tuvimos esta semana la audiencia conciliatoria donde compareció ACE a la audiencia donde negó el reclamo total que nosotros habíamos solicitado por lo tanto ahora el paso que vamos a dar seguidamente es presentar la demanda después de la feria judicial o sea este era un paso meramente formal el cumplir la audiencia conciliatoria o sea establecer nuestras razones por el cual nosotros iniciamos o vamos a iniciar la demanda por responsabilidad médica ACE compareció dijo que no que era lo esperado por lo tanto eso nos habilita para iniciar la demanda que la vamos a presentar después de la feria judicial ¿por qué niega responsabilidades? no hay que ver qué hace inició una investigación administrativa que todavía no concluyó que eso fue un poco los argumentos que estableció la colega en audiencia pero bueno nosotros lo que vamos a hacer es presentar esta demanda hay que ver que nosotros no somos médicos o sea que en este caso puntual nosotros para basarnos que existió responsabilidad médica con todos los datos de Alexis con la historia clínica con los resultados de la forense y demás documentos y estudios que se le hicieron solicitamos al doctor Guido Berro que es un grado 5 especialista en lo que son estos temas con reconocimiento nacional e internacional donde nos dijo efectivamente que en el cuidado y en la atención que se le había dado a Alexis existió responsabilidad médica en el sentido de que si se hubiesen tomado todas las medidas del caso todas las precauciones del caso el resultado muerte hubiese sido otro se hubiese podido prevenir la muerte eso es lo que nos están diciendo técnicos con la estatura y con los antecedentes que tiene el doctor Guido Berro por lo tanto nosotros con esos datos o sea que no lo decimos nosotros sino personas idóneas vamos a presentar la demanda que será después de la feria judicial ¿se habla de números en cuanto a la demanda? el tema de los números prefiero mantenerlo en reserva pero lo que nosotros si queremos es que en definitiva se haga justicia y que se de alguna manera se indemnice el daño el daño ocasionado que la única forma de esto es un reconocimiento por parte de ASE de que en definitiva hubo un error que no puede volver a pasar pero bueno las cosas sucedieron es un resultado que en definitiva es un resultado muy adverso y es totalmente desagradable para cualquier persona pero bueno nosotros la forma que tenemos de probar estos hechos es por medio de una demanda y que la justicia nos dé la razón por eso vamos a ir por esos caminos el doctor Perna agregó además que depende de una serie de factores ¿cuánto tiempo va a llevar justamente esta demanda? no generalmente los casos de responsabilidad médica son casos que llevan tiempo estamos hablando de un promedio de dos a tres años ¿y responsabilidades en cuanto a los profesionales que actuaron acá? nosotros lo que vamos a iniciar es una demanda contra ASE porque en definitiva el responsable por el hecho de sus dependientes es ASE independientemente de que hayan podido existir responsabilidades individuales nosotros nos vamos a centrar en ASE ¿hay un conocimiento por ejemplo de quienes actuaron en ese caso? sí, por supuesto tenemos absolutamente los datos de todas las personas que intervinieron en la atención a Alexis pero nosotros en esos detalles indudablemente no vamos a ingresar porque siempre el responsable es en este caso el que contrata a ese personal o el que tiene el control de ese personal por eso mismo en este caso ASE es responsable por el hecho de sus dependientes y en eso nosotros nos vamos a centrar ¿desde el hospital que se ha señalado? no, desde el hospital tanto las autoridades del hospital han tenido una muy buena relación y han tenido una muy buena apertura en el sentido que si bien ellos no pueden sostener formalmente de que hubo o no hubo responsabilidad porque hay una investigación administrativa en el medio han tenido una actitud de colaborar y de tratar de que se aclare esta situación por lo tanto eso nosotros lo vemos muy positivo en comparación a otros casos también de responsabilidad médica que la actitud era diferente pero en este caso no puedo decir nada en contra de las autoridades de hace en este caso puntual a los efectos de llegar a la verdad volvemos a las obras de teatro en este caso para este fin de semana también organizado por el cenur del litoral se trata de la obra Yocual del Mira el ciclo de teatro en la universidad es parte del plan anual de cultura de la sede Salto de la universidad de la república en este caso vamos a presentar obras teatrales con entrada libre y gratuita ya estuvimos en junio disfrutando de Manduraco el carbortero que vino desde Paysandú con Imagina Teatro y hoy viernes a las 21 horas vamos a poder disfrutar de Yocual del Mira es una obra de Verónica Mato escrita por ella actuada también por ella en la cual se cuenta la historia de Del Mira Agustini bueno con una impronta muy particular toda esta oferta es con entrada libre y gratuita y este ciclo de teatro también va a tener otras obras en el mes de julio que van a venir de la mano de este grupo de artes escénicas que es Trillo Teatro a la vez también estamos ofreciendo una oportunidad de capacitación la semana que viene martes 27 a partir de las 19 horas aquel que esté interesado puede formar parte de un taller de teatro periodístico voy a ser yo quien lo va a coordinar una propuesta de poner en escena artículos periodísticos de la mirada del teatro de lo oprimido que significa buscar lo no dicho por la nota periodística desde una mirada alternativa buscando qué es lo que no está presente cuál es la crítica a esa noticia siempre con el foco de hablar de temas de opresión en el sentido de derechos humanos que han sido vulnerados hechos de discriminación poder violencia ¿a qué clase de público están dirigidas las obras? las obras están abiertas a todo público con entrada libre y gratuita como ya lo dije el taller de teatro de lo oprimido también no necesita es para jóvenes y adultos recomendamos a partir de 16 17 años sobre todo por el componente de las temáticas que vamos a abordar y bueno y aquí no hace falta tener ningún ningún conocimiento previo en teatro pueden ser personas con o sin conocimiento teatral ¿horarios en cuanto a talleres en cuanto a las obras? hoy Verónica Mato con Joco Aldelmira va a estar a las 21 horas en el aula magna de la sede Salto el taller de teatro periodístico hay que inscribirse a través de un correo electrónico que es comunicación arroba un norte punto edu punto uy va a comenzar el martes 27 a las 19 horas de 19 a 21 continúa el jueves 29 y a la misma hora y el sábado va a ser de tarde de 16 a 19 horas señores hace minutos nada más fueron inauguradas obras allí en la esquina de Amorini calle Bolivia un importante tramo de 600 metros de una zona importante de la ciudad hablamos de la zona del cerro con mucho tránsito y ni hablar con mucha gente que utiliza el servicio urbano además de los tramos reparados también el arreglo para las garitas de los ómnios donde espera también la gente allí entonces en la tarde de hoy hace minutos nada más con presencia del intendente de nuestro departamento nos referimos al doctor Andrés Lima también del secretario Fabián Bocchia el biomachado que también estaba por allí vecinos que iban llegando al lugar a propósito de esta inauguración de un tramo muy importante allí en la zona del cerro también se están realizando obras en la avenida Éxodo un tramo muy importante allí para nuestra zona para lo que es el ingreso y el egreso a la ciudad importantes obras que se inauguraron en la tarde de hoy allí en esa zona de la ciudad señores los invitamos a compartir una nueva pausa tras la misma llega todo el deporte aquí a Salta Visión ya venimos la discusión de hoy ¿son al horno o fritas? ah bueno si ahora las papas fritas son al horno estamos en el horno ay si todos pensarán como vos estamos fritos y mira ahora salud que buena que está no discutamos más no seamos papas fritas hay algo en lo que estamos todos de acuerdo agua saborizada Salus es tan rica que no podemos parar de tomarla agua saborizada Salus levanta tus comidas llega a motociclo descuentos tremendos compra lo que quieras de motociclo pagando con cualquier medio de pago por ejemplo aire acondicionado 0 watt de 9000 BTU a 239 dólares cafetera MULINEX Dolce Gusto automática con 54 cápsulas de regalo a solo 879 dólares en todos los locales motociclo en motociclo.com.uy o por el 2 907 mil motociclo nadie más grande nadie más cerca volvió a la feria de cerámicas porcelanato y losa sanitaria en Aguiñagalde durante todo el mes podrás encontrar ofertas y descuentos en cerámicas y porcelanatos de primera saldos liquidaciones bonificaciones artículos al costo y mucho más es la feria que esperabas te esperamos en el local de cerámicas de 8 de octubre y viera todo lo que necesitas está en Aguiñagalde Aguiñagalde mira la discusión de hoy ¿son al horno o fritas? ah bueno si ahora las papas fritas son al horno estamos en el horno ajajaja ay si todos pensarán como vos estamos fritos y mira ahora salud que buena que está no discutamos más no hacemos papas fritas hay algo en lo que estamos todos de acuerdo Agua Saborizada Salus es tan rica que no podemos parar de tomarla Agua Saborizada Salus levanta tus comidas señores abrimos el espacio deportivo de Salto Visión mucho fútbol para este fin de semana que va a comenzar en la jornada de mañana con la undécima fecha a nivel de la primera divisional B y también grandes partidos en la primera divisional A el próximo domingo comenzamos a repasar una gran doble fecha que se va a dar cita mañana en el estadio Dickinson con la presencia de tres equipos que están liderando la primera divisional B la divisional D Ascenso a las 7 de la tarde 19 horas en el Dickinson va a estar jugando Dublín Central ante uno de los punteros justamente Albion gran partido a primera hora allí en el Dickinson y a segunda hora a partir de las 21 Sudamérica va a enfrentar a Santa Rosa dos equipos que están liderando junto con Albion lo que es el torneo de Ascenso la fecha se va a completar el próximo domingo repasamos en el estadio Parque Humberto Forti en la cancha de Chaná 13.30 para Cerro ante Tigre mientras que a segunda hora Chaná va a estar jugando ante Peñarol último en la tabla 15 y 30 la etapa se va a completar en el estadio de Deportivo Artigas en el Everracedo a primera hora 13.30 San Eugenio va a enfrentar al conjunto local hacemos referencia a Deportivo Artigas mientras que a segunda hora 15 y 30 Fénix se va a medir ante el conjunto de Almagro el conjunto del hospital buscando puntos importantes en esta undécima fecha del torneo de la divisional de Ascenso y repasamos la actividad para el próximo domingo en el estadio Dickinson en materia del fútbol de la divisional A que va a cumplir su décima fecha 13.30 para Progreso ante el conjunto de Gladiador mientras que a segunda hora 15 y 45 atención con la hora Ferrocarril uno de los dos punteros del certamen va a enfrentar al conjunto de Salto Nuevo con el arbitraje de Aníbal González en el Carlos Ambrosoni en la cancha de River a primera hora Saladero va a enfrentar al conjunto de Paso del Bote mientras que a segunda hora el conjunto local River Plate va a enfrentar al otro puntero del campeonato hablamos de el conjunto de Universitario con el arbitraje de Ricardo González la etapa se va a completar en el estadio de Nacional 13.30 para Indú ante el conjunto de Salto Uruguay y a segunda hora 15 y 30 otro lindo partido para compartir Nacional se va a medir ante el conjunto de Ceibal la etapa número 10 del fútbol grande de nuestro departamento para el próximo domingo y atención porque una linda doble jornada mañana en el estadio de Dickinson con la presencia de los tres punteros que tiene la primera divisional B hablamos ahora también de la generación 2004 en este caso del conjunto universitario que tras un buen esfuerzo se van a competir a la Argentina van a enfrentar al conjunto de River Plate y también a Ferrocarril Oeste hoy es un día muy importante para el club atlético universitario porque un poco retoma lo que ha sido histórico dentro del club que es el poder que sus jugadores de inferiores compartan experiencia en otros países históricamente universitario universitario ha ido ha ido a jugar a Argentina tanto Chajarí Buenos Aires y muchos otros lugares y la verdad que lo digo porque tuve la experiencia de haberlo hecho y la verdad que son experiencias inolvidables para todos los que jugamos al fútbol y ni que hablar para los los niños del Bavi universitario ha apostado mucho a lo que son sus formativas en estos últimos años y nos quedaba una una etapa pendiente que era el traspaso del Bavi a lo que era el Consejo Único Juvenil el Bavi de universitario ha tenido en los últimos años la suerte y la habilidad de sus dirigentes de haber salido campeón en muchas de sus categorías y en el acumulado hoy en día lo que estamos haciendo es conjuntamente con los padres la dirigencia del Bavi y la dirigencia del club en general es la transición en lo que es el Bavi y el Consejo Único Juvenil por eso es que en este año se van a hacer una serie de actividades de la categoría 2004 que comienzan mañana con un viaje a Buenos Aires para jugar con dos equipos de allá y después siguen una cantidad de actividades del resto del año que es un viaje a Montevideo después un campeonato cuadrangular acá en Salto lo que será lo que se le denominó la Primavera Roja y seguramente un torneo internacional en la ciudad de Santiago de Chile Bien muchos padres van a acompañar justamente a esta delegación 2004 de universitario en este caso también palabras del presidente del Baby Football del Conjunto Rojo nos referimos a Juan Pablo Musetti y además al técnico Rodolfo Lolo Aguirre Bueno el viaje de mañana se va a salir a las 6 de la mañana los chicos partimos rumbo al Monumental ahí nos va a estar esperando Francescoli se va a hacer un tour por el Monumental luego a las 15 horas se va a jugar el primer partido con River eso sería el viernes ya el sábado pasaríamos a jugar de mañana con Ferrocarril a las 10 luego a las 15 de nuevo se juega con Ferro para el domingo terminar a las 10 de la mañana con River y ahí ya vamos a ir al Parque de la Costa y bueno regresamos a la ciudad eso va a ser lo primero después digo bien como estuvo diciendo el Nacho en julio se va a ir a Montevideo se va a jugar con Nacional con Peñarol después se viene la Primavera Roja que eso va a estar muy bueno va a ser en el estadio ahí ya va a ser Internacional va a venir Gremio de Brasil Ferro Peñarol y Universitario a su vez se va a hacer digo eso va a ser en el estadio Dickinson se va a cerrar toda la vuelta va a haber inflables se van a sortear camisetas originales de Suárez de Cavani o sea que digo eso va a ser muy bueno para todos los chicos digo hoy el club está apostando apostando a los grandes yo creo que esto a veces es muy difícil que se den y la pretensión es la felicidad de ellos yo siempre le dije a los padres que no venía a dirigir a los padres sino venía a dirigir a los niños y que los niños tenían que ser felices ellos yo tenía la posibilidad de hacer una lista donde no la hice porque yo considero que un buen entrenador tiene que trabajar con todos y tratar de mejorar el producto hoy mañana tenemos la posibilidad de viajar donde lo primordial va a ser pasarla bien disfrutar adquirir experiencia fotos ver otras cosas donde a ellos les van a ser más grandes ganar o perder a esta edad yo creo que es circunstancial nomás pero creo que van a ganar más en la experiencia en convivir porque cada niño no es un jugador de fútbol acá en el club es una persona donde nosotros tenemos que valorarla como persona primero acá no es un jugador de fútbol con el número tal sino tiene nombre y apellido hoy el club como les repito está apostando a lo mejor no sé si otras instituciones podrán hacerlo pero nosotros vamos al primer nivel hay que tener en cuenta además que el club va a organizar un torneo internacional de primera línea en poco tiempo con la presencia de Peñarol de Montevideo y además la presencia del conjunto de gremio de Brasil hay que hablar también de una actividad muy importante en materia de handball que se va a venir este fin de semana equipos de salto equipos de Tacuarembó y también de Rivera con jóvenes de la oficina de la juventud acompañados con el profesor Simón Ibarra son 50 jóvenes que están participando en 4 categorías masculino y femenino y bueno y este fin de semana el encuentro es aquí en nuestro departamento en club universitario y en la plaza de deportes de nuestra ciudad allí van a estar llevando adelante otra fecha del campeonato regional el campeonato regional norte de handball donde vienen muy bien los chicos de nuestra oficina de la oficina de la juventud y bueno desearles la mejor de las suertes para este fin de semana y recibir a dos delegaciones a una integración de nuestros jóvenes y a pasar buenos momentos y que los jóvenes están entusiasmados porque la oficina de la juventud está apoyando todas las iniciativas de ellos un deporte que se proyecta teniendo en cuenta además que hay una cancha instalada allí en la plaza de los deportes justamente donde también escolares disfrutan del handball sí eso fue venimos hace más de un año trabajando con el profesor trabajando en ese deporte y el interés de la oficina de la juventud que ese deporte tenga las mismas oportunidades que todos los deportes de nuestro departamento por eso es el apoyo y el apoyo estamos más que comprometidos porque somos parte del proyecto y el deporte ha crecido en este año de trabajo ha crecido el entusiasmo de los jóvenes es otro ya saben que participan de los encuentros y de los campeonatos en este caso es un campeonato regional norte que estamos desarrollando donde el próximo sábado nuestros jóvenes vuelven a viajar a Rivera o sea que hay otra distancia todavía además de la que se viene sí fue la primera en Rivera en Tacuarembó el fin de semana pasado este fin de semana vamos a vivirlo aquí en Salto y el próximo la final es en Rivera y allí ya aguantando todo lo que va a ser el próximo encuentro que ya va a ser nacional ¿y cuántos son los horarios? horario que comienza 8 de la mañana en el universitario de 8 a 16 y en la plaza de deportes de 8 a 30 a 19 horas cerrando el espacio deportivo y agradeciendo a las autoridades del fútbol senior hay que hablar de la programación para este fin de semana en el parque policial el próximo domingo a partir de las 9.15 y también 10.45 en el parque policial ante Ferrocarril y a segunda hora Salto Nuevo ante el conjunto de Verde Regatas mientras que en el complejo de Deportivo Artigas a primera hora Vialidad va a ir ante Guaraní y Retiro ante Unión Atilio en la cancha de Daimán San Isidro ante la Tablada Sur mientras que en Saladero en este caso 9.15 va a estar jugando Remeros ante Saladero y a segunda hora Santos va a ir ante San Eugenio en cancha de Adeoms a las 10 y media de la mañana River va a enfrentar al conjunto de Adeoms y en la cancha de Garibaldi a las 10 y 30 el próximo domingo va a estar jugando Aute justamente ante Garibaldi en cuanto al fútbol de Uruguayo el fin de semana mañana va a estar jugando el conjunto de Peñarol ante Plaza en el Estadio Campeón del Siglo a partir de las 6 de la tarde mientras que Nacional va a enfrentar el conjunto de Juventud en este caso el domingo también a las 6 de la tarde por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión mi liso era llovido salía de mi casa perfecto pero al rato freeze nuevo fructis control y definición liso poderoso de Garnier con fito queratina lo deja controlado sin freeze suave definido con movimiento nuevo fructis control y definición para lisos y rizos elegí el tuyo super liso sin freeze Garnier llegó a Salto Circo Trasal el nuevo circo del Uruguay no por mucho madrugar se informa más temprano lo que sucede hoy vas a esperar hasta mañana para leerlo la prensa la información en el mismo día el programa deportivo con más historia todos los deportes están en deportes en el 8 domingos 19 horas por canal 8 televisora Salto Grande con la mayor cobertura en el departamento de Salto en el departamento de emoticones recibieron una noticia muy importante tengo que contarles algo que va a cambiar su trabajo a partir de ahora todos los clientes Movistar cada vez que recarguen 95 pesos o más tendrán whatsapp gratis por 30 días si whatsapp para chatear por 30 días sin gastar tus datos whatsapp gratis ahora todos los clientes prepago cada vez que recarguen 95 pesos o más tendrán whatsapp gratis por 30 días sin gastar sus datos y los clientes con contrato también lo tienen gratis señores continuamos con más información aquí en Salto Visión una importante recorrida una importante agenda viene cumpliendo en esta jornada el diputado de Frente Amplio nos referimos a Felipe Carballo y dentro de esas actividades reunión en la tarde de hoy con el intendente Andrés Lima estamos haciendo una recorrida por todo el país estamos llegando recién del departamento de Artigas toda esa zona bueno estamos llegando a Salto digamos con el objetivo de poder primero que nada mantener una reunión con nuestros compañeros con los Frente Amplista con los integrantes de la 711 de nuestro sector político para intercambiar digamos sobre las informaciones que venimos procesando en el transcurso de esta semana pero fundamentalmente también para tener un contacto con la ciudadanía de Salto tenemos definido y pactado una reunión con los trabajadores de la carne de los frigoríficos que existen aquí en el departamento que están sindicalizados y que en definitiva han venido planteando un conjunto de reivindicaciones y creo que es importante poder junto con estos trabajadores comenzar a buscar soluciones propuestas a este ámbito laboral de la industria que es tan importante para el departamento en otro orden también vamos a estar manteniendo una reunión con integrantes de las cooperativas tanto de usuario como de propietario con el objetivo un poco de seguir trabajando sobre la base de los proyectos que hemos venido proponiendo desde el parlamento como lo es el suicidio de la cuota como lo es el tema del 2% de poder tener una rebaja en lo que es el pago de la cuota importante que los usuarios y los propietarios se puedan ahorrar unos 4 o 5 mil pesos mensuales esa es una de las reivindicaciones que nosotros hemos tomado de la plataforma de FUBAN y que hemos presentado estas iniciativas a nivel del parlamento y por otro lado porque entendemos también que el tema de las cooperativas de vivienda la situación de la vivienda es un tema central sobre todo teniendo en cuenta cuál es la realidad que está sucediendo con este fenómeno del cambio climático en el país y cómo afecta en el caso del departamento de Salto el tema de las inundaciones que nos permitan de alguna manera comenzar a tener una visión que sea un poco más amplia la necesidad de revisar lo que es el plan director y intercambiar digamos en el conjunto de los compañeros algunas de las ideas de las propuestas que estamos manejando para este sector particularmente Siguiendo en la esfera del orden político referimos a que la diputada del partido colorado hacemos referencia a Cecilia Iglus fue asaltada en la capital del país El hecho ocurrió sobre las 2 de la tarde de este jueves en la esquina de Miguelete y Magallanes cuando la diputada Cecilia Iglus circulaba por la zona tras salir del palacio legislativo los delincuentes la sorprendieron mientras aguardaba el cambio de luces en el semáforo de dicha esquina Fui víctima de un robo me partieron el vidrio de la camioneta me sacaron el bolso con lo que tenía así que como lamentablemente pasa uno toma todas las medidas que puede de seguridad pero bueno ¿Muchos te llevaron? Me llevaron documentos que para mi son importantes pero en definitiva fue eso lo que ocurrió con una rapidez como a todos los que les ha pasado ya esto ¿no? ¿no viste si venían en moto caminando nada? No, no, no ¿para dónde se fueron menos? Fue muy rápido todo abrimos ahora la crónica policial una persona fue herida de arma blanca personal policial concurrió Arenal Grande y Candelaria debido a que un hombre habría sido aparentemente arrebatado prestaba lesiones provocadas por un arma blanca desconociendo más información al llegar al lugar los efectivos se entrevistan con una vecina que expresa que el masculino herido había sido llevado al hospital en vehículo particular de un familiar siendo visto por la doctora de guardia quien diagnosticó herida de arma blanca leve queda internado consultado el magistrado dispuso si se puede averiguarlo y coordinar forense investiga seccional segunda en otro orden se informa que personal policial concurre al estacionamiento de taxi de Salto Shopping donde expresó un guardia de seguridad que dos hombres se encontraban promoviendo desorden en el interior del mismo procediéndose a la identificación de estos al solicitarle que se retiraran del lugar se desacatan amenazando los efectivos por lo que se procede a su detención consultado el magistrado dispuso que una vez recuperen su estado normal se les permita retirar intervino seccional segunda finalmente indicamos que personal policial en momentos que circulaba por calle Bella Unión y Diego Lamas visualizan a tres hombres quienes llevaban un palet cada uno procediéndose a su detención y la incautación de los mismos siendo uno menor de edad posteriormente denuncia un hombre que le dan aviso que tres masculinos le estaban robando palet desde su propiedad ubicada en calle Bella Unión al 700 consultado el magistrado dispuso se da por enterado sean averiguados y se lo vuelva a enterar averiguados expresaron que utilizaron como leña disponiendo el magistrado entrega del menor bajo recibo a su madre se les permita retirar a los mayores y que queden todos en calidad de emplazados sin fecha entrega de los efectos incautados al denunciante se eleven antecedentes intervino grupo de respuesta táctica y dirección de investigaciones bien señores es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra casa cambiaria es una presentación de puertales de casa de cambio el dólar a la compra 27,90 a la venta 28,81 el peso argentino 1,46 1,96 el real 8,13 8,83 y el euro 30,37 y 32,95 compra y venta respectivamente repasamos ahora el pronóstico del tiempo una jornada cálida la de hoy actualmente 22 grados con dos décimas una máxima de 26 para esta jornada sol nublado al igual que mañana el domingo y también el comienzo de la próxima semana para este sábado una mínima de 17 una máxima de 24 para el domingo 16 de mínima 26 de máxima subiendo algún punto la temperatura y también el lunes comienzo de semana 17 de mínima 24 de máxima en cuanto a la temperatura señores ha sido un placer acompañarnos durante una hora de información nos reencontramos el próximo lunes en vivo con dos ediciones aquí en Salto Visión que tengan un buen fin de semana un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.